existe una de las 11 de mayo del año 2021 en la cual han caído grandes grandes maestros como el campeón del mundo sergué karjakin te lo muestro todo en unos instantes no te lo pierdas empezamos qué tal amigos como estáis soy daniel muñoz como siempre súper encantado de estar con todos vosotros y en esta ocasión para mostrarte un pequeño tutorial una trampa de apertura muy peligrosa muy sutil elegante inteligente que vas a poder utilizar en aquellas partidas en las cuales te decantes por iniciar tu apertura con la apertura inglesa vamos a basarnos en una partida que se jugó en el año 2010 en el campeonato del mundo blitz entre dos grandes centro entre dos jugadores top del ajedrez mundial dimitri andreikin y sergey kaljakkin como digo un campeón del mundo el ministro un grandísimo jugador y una persona también entrañable a la que tuve oportunidad de conocer y vamos a verla en unos instantes para que la puedas utilizar antes recordarte que en la descripción de todos los vídeos tienes un enlace para que te suscribas a nuestra revista de ajedrez online digital gratis para que la recibas todos los meses vale así que te animo a que a que te suscribas venga vamos a empezar la partida fue apertura inglesa c4 e5 esto digamos que puede dar comienzo a la variante de los cuatro caballos en la apertura inglesa aunque en esta ocasión se quedó en la en la variante de los tres caballos caballo f3 y g6 como digo lo frecuente en esta posición lo más usual es que el negro juegue con caballo f6 pero g6 es una jugada perfectamente válida un poquito más secundaria y contra la cual es la que yo te quiero mostrar esta trampa ahora jugamos de 4 y trase por de 4 lo ortodoxo en esta posición sería retomar con el caballo es decir hacer esta jugada caballo por de 4 y tras alfilejes g7 nos encontraríamos en una apertura que nos recuerda bastante a la defensa siciliana a la variante del dragón tiene una estructura más o menos similar no es exactamente igual pero bueno podríamos decir que es una posición relativamente conocida pero lo que yo te quiero mostrar es que en lugar de retomar con el caballo es decir en lugar de caballo por de 4 tienes que saber esta jugada es la que yo te quiero mostrar esta alternativa es decir a partir de la jugada 5 vamos a jugar con un peón de menos pero a cambio vamos a iniciar una gran actividad de piezas de nuestro caballo fundamentalmente de nuestro alfil para luchar contra la posición de la dama que va a quedar un poco restringida si el negro juega como por otra parte debe jugar que también es correcto con la jugada alfil g7 para dar sentido a esta estructura y complementar la debilidad de las casillas negras con el alfil en esta posición en la posición de fianchetto bueno alfil g7 ahora alfil g5 y la jugada correcta en esta posición para el negro de hecho si lo miras al revés imagínate que estás jugando con negras que tu rival hace esta jugada alfil g5 lo normal lo usual no es hacer f6 porque destrozamos nuestro enroque lo natural sería realizar la jugada caballo es 7 pero esta no es la mejor jugada la mejor jugada en esta posición es volver con el caballo hacia atrás que como digo es bastante antinatural y que incluso jugadores de la talla de grandes maestros que han jugado esta posición se equivocan y realizan esta jugada la jugada caballo es 7 que parece natural porque tiene más o menos todo protegido porque facilita el enroque pero vamos a ver que conduce a una presión increíble sobre todo motivada porque ahora el caballo que está en amarillo el caballo de c6 se encuentra sobrecargado esto significa que si yo trato de jugar con una desviación de su posición voy a producir consecuencias que voy a aprovechar a mi favor es decir yo ahora voy a poder hacer la jugada caballo por d4 porque porque si mi rival recaptura con el caballo la defensa que existía sobre el caballo de 7 desaparece y ahora atrás al fil por e7 estoy ganando la partida la dama no tiene jugada y fin de la de la partida pero claro alguien también puede decir que es verdad que el caballo está sobrecargado pero y qué pasa con el alfil el alfil puede capturar el negro tendría una pieza de más así fue de hecho como siguió la partida pero hay que preguntarse si todo esto es cierto o no y vamos a ver que es todo una fantasía porque ahora comienza una sucesión de dos o tres jugadas que destrozan al negro la primera dama por d4 equilibramos el material estamos atacando la torre y hay que preguntarse si esta dama se puede capturar o no y vamos a ver en seguida que no la dama no se puede capturar porque hay una secuencia de mate caballo f6 rey f8 alfil h6 y jaque mate por lo tanto el caballo sigue sobrecargado única jugada en esta posición en roque corto aunque ya la partida está completamente decidida y de hecho te invito a que pares el vídeo y trates de encontrar la manera de ganar de forma directa como siguió la partida es un buen momento para que hagas este ejercicio bueno pues la jugada fue caballo f6 ahora hay dos alternativas o bien rey h8 o bien rey g7 rey g7 se encuentra con uno de los ataques más peligrosos que existen en ajedrez que es el del ataque el jaque simultáneo es decir caballo h5 estamos haciendo jaque con la dama y con el rey y tras dama g7 jaque mate y si el rey h8 a ver si encuentras la forma de ganar antes de mostrarte la te quiero recordar que esta semana subo un vídeo que te va a encantar tres jugadas tres jugadas que nunca se te ocurrirían vídeo flipante de verdad acuérdate apúntate lo bueno rey h8 caballo g4 jaque estamos entregando supuestamente la dama pero es una es una trampa si capturan la dama pues al fil f6 y mate y si no captura la dama si rey g8 mate igualmente y si f6 que vendría a ser la última defensa pues no da mano al fil por f6 si el rey viene a g8 caballo h6 mate y si captura pues igualmente rey g8 el caballo y la dama se coordinan y jaque mate y así hubiera sido como pudo acabar la partida pero bueno el ministro seguí kayaking decidió abandonar bastante antes antes de la jugada 10 porque aquí vio que estaba fritanga y tuvo que rendirse bueno amigos espero que el vídeo os haya encantado como siempre si os suscribís al canal me vais a ayudar muchísimo a que el canal adquiera el peso y visibilidad en la comunidad de ajedrez os lo agradezco en el alma y si no también os lo agradezco que hayáis llegado hasta aquí os envío un cordial saludo y hasta muy pronto chao